Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva, aquí en CDC Noticias, su noticiero. Este fin de semana terminó con muy buenos resultados para el deporte cartagüeño. En el municipio de La Unión se cumplió un regional de voleibol en categoría juvenil. Asistieron las dos selecciones Cartago bajo la dirección técnica de Cristian Gamba, tanto hombres como mujeres. En mujeres ocuparon el tercer lugar, mientras que los hombres ocuparon el subtítulo. Ya está en nuestro país la selección colombiana de fútbol de salón que acaba de coronarse campeona mundial por tercera vez. Después de ganar por primera vez en Asunción, Paraguay, en el año 2000, 2011 en la ciudad de Bogotá y ahora en Bielorrusia. Les dejamos con esto los cuatro tantos con que Colombia obtiene el título. Está mucho mejor en Bielorrusia, tenemos la lluvia, el frío y el calor. En la zona de los rapes, mames, papes, tenemos problemas pero entramos capes con balsa, también bailamos salsa. Y bajamos ríos en balsa, el calor se siente, eh. Y no hay problema para durmarse, es una bella de atardiente. Hace días te soleado, te la pasas en Guayabao. El club básquet Cartago, bajo la dirección técnica de Gustavo Otobón, realizó el campeonato de mini baloncesto en categoría gorriones, categoría teteritos. Más de 300 niños y niñas estuvieron aquí en la ciudad de Cartago el sábado y domingo disfrutando de este importante torneo. Como ha dicho Gustavo Otobón, que volverá a realizarlo posiblemente en el mes de julio. Heide Marcela Escarpeta, que ha sido ya campeona suramericana, que ha integrado varias veces la Selección Colombia y Selección Valle, participó este sábado y domingo en el campeonato nacional de atletismo en la ciudad de Medellín. En los 400 metros ocupó el quinto lugar, mientras que en la posta 4 por 400 se llevó la medalla de bronce. Bueno, aclarar que Heide Marcela Escarpeta es de la categoría menores y participó en la categoría juvenil. A esta hora la Selección Valle de Fútbol de Salón Masculina se encuentra en Saravena, lista ya para jugar lo que es la finalísima del torneo Mil Ciudades, que dará cupo al suramericano. Saludo cordial a esta hora al compañero Terry David Sánchez, esperamos que ayer en un accidente de tránsito que no pasó a mayores, pero que sí lo ha dejado 15 días de incapacidad, no pudo asistir a esta final de la ciudad de Mil Ciudades, se recupere muy pronto. Hasta mañana con más información deportiva. De esta forma llegamos al final de CNS Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros, por preferirnos. Recuerden la remisión 11 de la mañana, nuestra información bien temprano, 6 y 30 de la mañana, y nos puede ver a través de cartagocity.com y las diferentes redes sociales. Que estén bien. ¡Gracias!